¡Menos mal que el francesito lo dejó a prueba gratis! Pero ya sabes, si el aparato no funciona, se lo regresas. Y espero que la muchachita esa no nos traiga ningún problema. No se preocupe, papá. Yo me encargo. Te salvaste de los gendarmes. Ya se quedó atrás San Pedro. Hace frío, ¿eh? Nomás así. No lo vayas a soltar, ¿eh? No. Vale, a dormir. ¿Se me pasaron las cucharadas? ¿O aquello que hay en el cielo es un cometa? Llora tú. Sí, mira, un cometa. ¿Dónde dices? Allí. Sí, allá. Es el cometa Hale. ¿Tú cómo sabes? Lo leí. Hale. Dios mío, protégenos. Esto merece un trago. Esto es un presagio. ¿Usted cree? Un mal presagio. Lo leí. Amén. Amén. No, no. Niñas, déjenla en paz. ¿Las asustaste? Como no te conocen, se asustan. Los perros atraen a la gente. Sobre todo si son como estas. Que anteriormente fueron unas mujeronas.